Bienvenidos a una edición más del consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado, dando respuesta a alguna de las consultas. ¿Qué pasa si no he cobrado pasado el 31 de diciembre? Bueno, si bien es cierto, en otoño se determinó que el 31 de diciembre las prestaciones por ingreso mínimo vital serían abonadas, ha habido algunos casos en los que no se ha producido. Bien, el día 4, el día 5 de enero, se ha materializado el pago de diversas prestaciones por ingreso mínimo vital, se ha retrasado por cuestiones de días festivos. Si pasado esa fecha el ciudadano no ha percibido esta prestación, es conveniente que presente una reclamación previa a la vía judicial y no una nueva solicitud, puesto que si se presenta una nueva solicitud se pierde el efecto retroactivo a la hora de cobrar la prestación. ¿Se debe renovar la ayuda por ingreso mínimo vital? Bueno, aquellos ciudadanos que han visto reconocido el ingreso mínimo vital, ya sea de oficio, ya sea a través de una solicitud, no deben renovar, no es necesario que renueven nada. Lo que sí es importante que hagan es que si el usuario varía sus situaciones de ingreso, situaciones económicas o su situación familiar, lo ponga en conocimiento de la autoridad del ingreso mínimo vital. ¿Encontrar trabajo significa no cobrar la prestación de ingreso mínimo vital? Bueno, son varias las causas de extinción, pero principalmente dos. Una, por renuncia del propio usuario y otra, por la pérdida de esa especial vulnerabilidad. Por tanto, si alguien encuentra trabajo, es bueno que lo ponga en conocimiento de la autoridad, pero en tanto en cuanto los datos de la seguridad social se crucen, se perderá el pago por la prestación de ingreso mínimo vital.